Fanny Willis, acorralada por escándalos, enfrenta un futuro incierto en el caso contra Trump. La fiscal de distrito Fanny Willis se encuentra en el ojo del huracán tras una serie de reveses legales y acusaciones de conducta inapropiada. Con su último caso contra el expresidente Trump en la cuerda floja, ¿podrá mantenerse a flote en medio de las tormentas judiciales que la rodean? El caso contra Trump, que prometía ser una batalla legal épica, ha sufrido un duro golpe con la detención de todos los procedimientos por parte de un juez de Georgia. Esta decisión ha sido el último capítulo en una saga de escándalos que ha sacudido los cimientos de la fiscalía de Willis. En febrero, Willis fue acusada de mantener una relación inapropiada con el fiscal especial Nathan Wade, quien estaba involucrado en el caso contra Trump. Estas acusaciones, acompañadas de detalles sobre lujosos viajes compartidos, han arrojado dudas sobre la integridad de la fiscal y han socavado la credibilidad del caso. El juez Scott McAfee ha detenido los procedimientos mientras se resuelve la apelación sobre la supuesta descalificación de Willis del caso. Esta pausa impide que McAfee tome decisiones cruciales sobre el futuro del caso, lo que deja en el aire la posibilidad de que el juicio se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre. Expertos legales han advertido sobre las consecuencias devastadoras que este escándalo podría tener para el caso. La supuesta relación entre Willis y Wade ha puesto en entredicho la imparcialidad de la fiscalía y ha generado preocupaciones sobre la equidad del proceso judicial. A pesar de las acusaciones en su contra, Willis ha mantenido su posición y ha negado cualquier conducta indebida. Sin embargo, la sombra de la duda sigue planeando sobre ella y sobre la viabilidad del caso contra Trump. Si te interesa seguir de cerca el desarrollo de esta historia y conocer más detalles sobre los últimos acontecimientos legales, no dudes en dejar tu like y activar la campanita para recibir notificaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir cubriendo noticias de interés público como esta. Gracias por tu atención.